Nos vamos hasta Chile, al Estadio Monumental. Van a ver ustedes unas imágenes que están dando vuelta al mundo, como los hinchas del Colo Colo asisten a un entrenamiento. Miren ustedes todo el alboroto, ¿no es cierto? Es uno de los equipos más grandes de Chile. Miren, miren esa imagen. ¡Uf! Se cae toda una estructura publicitaria que estaba en el techo, precisamente en ese estadio. Se han registrado varios heridos, cinco personas resultaron heridas tras el colapso de esta estructura sobre una gradería del Estadio Monumental de Santiago, donde la hinchada del Colo Colo animaba al equipo durante un entrenamiento, han informado bomberos de Chile. Colo Colo es uno de los equipos más grandes de Chile y, si no me equivoco, sigue dirigido por Gustavo Quinteros, ¿verdad? Ex-seleccionado boliviano, de las glorias del 94. Eres argentino, nacionalizado boliviano, aunque después dijo, no, soy más argentino que boliviano y dejó de importarnos tanto. Pero ahí está el Colo Colo. Ahí pasó esto, precisamente, una emergencia controlada. Las cinco personas fueron atendidas de inmediato. Pero, claro, son imágenes que están dando vuelta al mundo.